Aquí está la caja, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo, don Alfredo, quien está a cargo de Paralibros y quien se ha hecho un equipo maravilloso en el sentido del trabajo, la constancia, y bueno pues, muchísimas gracias don Alfredo por su trabajo en el Paralibros, los sábados ya tenemos una extensión a través del ajedrez, todas las tardes, tardeadas de sábado de ajedrez en el Paralibros, y bueno todo esto con el fin de seguir implementando la visita y el conocimiento de que tenemos este Paralibros, esta biblioteca en la vía pública, ahí en la plaza, muy cómodamente, al aire libre. Entonces, muchas gracias a este alumno, pues, muchas gracias señor, pues muchísimas gracias por esta reunión. Un aplauso para la invitación. Bueno, primero, felicitarnos porque tenemos más libros y eso nos enriquece mucho. Felicitar a Joaquín, bueno, que nos represente. Piden un aplauso para Joaquín, por favor. ¡Claro! Yo creo que es una de las charlas más difíciles de, ah, este, Joaquín Mir, antes de que Joaquín Mir escribiera ese libro, no teníamos una idea de la historia. Para él fue muy difícil porque hizo una compilación enorme. Gracias. Gracias.